Hola chicos, hoy nos encontramos aquí en Rincón de Guayavitos Voy a enseñarles en el hotel en el que me estoy quedando Vamos Como pueden ver, el hotel en el que me estoy quedando es Luna Mar De hecho, son búngalos llamados Luna Mar, los búngalos Luna Mar Como podemos ver, aquí vamos entrando y pues están, parece que limpiando la piscina Este, ahora que entramos, hay un pasillo y como ustedes podrán ver, pues da directamente a la playa Entonces aquí ya salimos a la playa De hecho, está muy bonita la verdad, está ahorita tranquila porque pues es muy temprano O sea, está muy sola pues, a lo que me refiero De este otro lado tenemos una regadera Para las personas que ya se van a meter a sus habitaciones De hecho, las habitaciones de aquí de la planta baja Tienen la puerta directamente aquí a la playa, bueno, a la arena Aquí podemos ver la arena Y ahí está la puerta De esta primera habitación que está aquí cerca De hecho, ahorita vamos a pasar a ver la habitación O sea, para que la conozcan un poquito Que de hecho es como un tipo suite Ahorita lo verán Entonces, vamos allá Primero que nada, aquí tenemos un gargón para el agua Tenemos una pequeña repisa para pues vasos y platos Que aquí hay, igual Este, para vasos y platos desechables que pues uno pueda traer Aquí tenemos pues el fregador Este, la de esta para pues poner los trastillas lavados La cazuela o estufa Bueno, sí, la estufita que está aquí De hecho está, nunca la había, nunca había visto una como estas Pero está chiquita y pues se ve que sí funciona Se ve que funciona bien Este otro lado tenemos un pequeño refri Que de hecho no está tan pequeño Como yo imaginara Este, aquí tenemos pues el congelador Y pues la parte de abajo Para enfriar nada más De hecho, ustedes pueden ver pues que ya metimos Algunas cosillas Tenemos pues una mesa Pues para sentarse a comer Algunos asientos Este otro lado tenemos Está el baño Y de hecho está un poquito pequeño parece Y pues el lugar para lavarse las manos Y ya de acá afuera pues está el balcón Una mesita Y pues Unas sillas para disfrutar la vista Como ustedes pueden ver pues ahí está el mar Pues nada chicos Eso sería todo por este video No olviden suscribirse Comentar Compartir con sus amigos para que conozcan un poquito más Y listo Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!